Puebla y Atlas se enfrentan en partido de la jornada 11 del clausura 2024 de la Liga MX. Dale like al video si crees que Atlas ganará el partido y comenta si crees que Puebla ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por TV Azteca Canal 7 en México y en Estados Unidos por VIX Premium. El Puebla vs Atlas lo podrás disfrutar el viernes 8 de marzo a las 7pm en México y en Estados Unidos a las 5pm tiempo del Pacífico y a las 8pm tiempo del Este. Puebla viene de perder por goleada el viernes pasado cuando cayó por 4 goles cuando visitó al Atlético San Luis. Resultado que los coloca en la penúltima posición de la tala general con solo 4 puntos. Por su parte Atlas viene de perder por goleada frente a las Águilas del América quedando un 5 a 1. Resultado que los coloca en la posición número 15 con solo 9 puntos. Déjame tu comentario y dime quién ganará este partido. ¡Gracias!